En el lago de la vida me encontraba Sin consuelo ni esperanza en mi vivir Mis sueños e ilusiones se esfumaban No tenía razón para vivir Pero un día una bella esperanza Algo nuevo cambió mi vivir Gotas dulces cayeron en mi alma Palabras bellas que me hicieron revivir Me dijeron que alguien me amaba Que dio su vida para hacerme feliz Buen Jesús Yo que haría para poder pagarte Si tu amor es tan inmenso Que no puedo comprenderlo En mi mente no lo entiendo Lo que sé es que yo te siento Que te llevo aquí muy dentro Y que jamás podré olvidarte Buen Jesús Buen Jesús Yo que haría Yo que haría Yo que haría Yo que haría Tienes una barca Pero no te ayudara Que haría Y no te ayudando Que hay que hacer Es muy emocionante Y no puedo callar sus maravillas, las cosas grandes que tú has hecho para mí Si mi tristeza la has cambiado con tu gozo, puedo decir que estás dentro de mí Ni en mil años mi Dios te pagaría, nadie habría que me ame como tú No miraste los errores de mi vida, me vestiste de esperanza con tu luz Buen Jesús ¿Yo qué haría para poder pasarte? Si tu amor es tan inmenso que no puedo comprenderlo, en mi mente no lo entiendo Lo que sé es que yo te siento, que te llevo aquí muy dentro y que jamás podré olvidarte Buen Jesús ¿Yo qué haría sin ti Jesús? ¿Yo qué haría? Buen Jesús ¿Yo qué haría para poder pagarte? Si tu amor es tan inmenso que no puedo comprenderlo, en mi mente no lo entiendo Lo que sé es que yo te siento, que te llevo aquí muy dentro y que jamás podré olvidarte Buen Jesús ¿Yo qué haría sin ti Jesús? ¿Yo qué haría? ¿Yo qué haría?